en el top 4 de las cartitas pokemon yes sir porque tenemos a william acevedo quien avanzó en el top 8 anterior ahora top 4 se enfrenta a leonardo walbrinch opa se viene con batazos de cartas pokemon 5% de descuento en ptsgostar.com si utilizas el código mister toro 5 y que empiecen los chingarazos de cartas pokemon pity en el puesto de activo ni doble va por charman de vaporarse us brasil lleno de charmanders chale charmander de la tv de la elite trainer box que bonito charmander que bonito charmanda retira a mío en el puesto de activo para sacar un pase vip no pero saca una ultra ola le sirve está pensando si la juega o no la juega no la juega de momento parte el mazo turno para leonardo pase vip lo que quería sacar william lo saca leonardo charizard combate de charizard estaba plagado de charizard brasil como que le gustó el tercer lugar del del special event en barcelona y dijeron mira mira tú se puede jugar charizard y si jugamos charizard eeeh kusagami que tal no te habías saludado recuerden que tiene el 5% ptsgostar.com charmander x charmander uuuu charmander de etb habrán comprado la etb o habrán comprado el charmander other other vipas charmander x3 y pidgey pidgey que ya está en la banca no solamente un charmander 3 charmander es más que suficiente puede ser revuelve que revuelve activa la habilidad de miu 4 5 6 uuuu se queda con caramelo lo muestra asusta al rival con el caramelo turno para william acevedo acevedo es un jugador experimentado creo que lo hemos casteado en otros en otros combates solamente un charmander tiene que tratar de conseguir mais ahora 1 el puesto de activo para ambos jugadores habilidad de miu solamente un charmander que sacará ultra bola caramelo raro caramelo raro se queda con el caramelo raro ultra bola pidgeot ultra bola ultra bola pidgeot ultra bola ente y ultra bola ente y jack puede ser una jugada ultra bola que va por quien va por pidgeot pidgeot aparece pidgeot habilidad de pidgeot quien llega caramelo raro caramelo raro para el charizard ok charbander cargaditio la pobre se la guarda no quiere bajar a ente no busco ente y yo no 6 cartitas nuevas para cada uno otro charmander retira charizard adelante ya con un charmander en banca se tranquiliza la cosa para william acevedo que ya tenía caramelo raro entonces tenía que cambiar la mano damián objeto y herramienta caramelo raro y forest steel stone también pidgeot ultra bola llevaba una forest aparece charizard y ex habilidad de pidgeot combate de chorizards explosivos salen salen cargan y pegan bro que miedo que miedo que miedo retira ya activo la habilidad del pidgeot por si acaso no usaba partidario 18-21 quien tenga manchar y estar en mesa puede llevarse la partida opa revisa el descarte winning acevedo tiene que sacar el segundo charizard para continuar atacando tiene premios de 5 contra 6 habilidad de pidgeot habilidad de pidgeot podría retirar incluso cañita caramelo raro caramelo raro charizard 3 3 para el Mew no perro lo pone en mesa 2 para el charizard 1 para el charizard para poder retirar espíritu retreat retirado ya puede atacar el otro turn no sé si es charizard igual boss order al charmander para nivelar premios ahora charizard está pegando 18 19 20 20 20 24 240 lo que voy a charmer de la energía más nara pidgeot y yo no i don't know y hay publicidad también ah publicidad hizo la yo no y hasta ahí quedamos cuatro cartas para william acevedo seis para leonardo eduardo energía para el pidgeot pese a todo están buenos los duelos si pese de que no hay 151 están tan buenos tan rapiditos bueno es que están en velocidad 1.50 y están full charizard y como no lo he visto tanto tanto el charizard por eso quizás no me aburre de momento tiene todos los charizard dañados olla de pidgeot 18 podría tratar de debilitar al charmander pero me para en este caso hace falta una turbo turbo charmander pum bueno le pegai al al charizard con el pitjot total no te lo mata todavía 6x4 24 25 27 hasta 27 hasta te queda un turno más para poder pegar turbos 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 combate paso se viene otro pidgey 180 inicia el turno damián objeto y herramienta objeto una herramienta y el objeto objeto o parece chorizar la habilidad de pidgeot charmeleon no quiere gastar caramelos vale me parece lógico ni tiene sentido que yo dos premios hay que basado que pasó ahora que pasó ahora tan maguja ahora que pasó ahora a ver probablemente no sé cómo se va desarrollar pero ¿no? ¿sabes? ¿sabes? no, no pasó nada no pasó nada no pasó nada no pasó nada juegue juegue no pasó pidgeot adelante bro si debería al charizard va a quedar los premios 180 tiene que tratar de setear otro charizard o tratar de setear a un vale va a seguir buscando también objeto y herramienta también meta también nuevo meta 2024 objeto y herramienta bueno es que son dos cartas igual está bueno y el objeto es la herramienta todo se muestra en las flores pero nadie hace nada con las flores muchas flores pero poco poco flores ultra bola se va charme lo que se va es la que se va es la de ti ojo que se va depende mucho de la senda de la habilidad Se viene la kill, kill, KO, boom, muerto. ¿Por qué manda adelante? Va a mandar al Pidgeot. ¿Carga el Charizard? ¿Luminión? Osorder, al Pidgeot. Al día de Pidgeot. Los Bakum. William le dice, tengo Aluminión. Quizás por eso una... Una senda blanca encima de la barja de Charizard podría entrar bien. Para cortarle la habilidad al mismo Charizard rival. O al mismo Aluminión. Me parece interesante una incorporación así. Podría ser, perfectamente. Y con los Bakum. Porque aparte los Bakum ya te sirve para... Para quitarte la senda oponente. Activa tu habilidad de estas cosas. Y cuando sea estrictamente necesario, pum, senda blanca encima. 1-0 para William ACB. ¿Dónde está? Semi-Final. Opa. Se viene. Será 2-0. O será 1-1. Se lo sabremos a continuación. ¿Están listos los Pokémon? Ya están listos Pokémon y premios. Ok. Dime, Fabián. Pero la senda dice V y DX. Toma igual a los X. Dice con recuadro de regla, amigo. Damián. Damián. Buscando objetos y herramientas. Uh, el pase VIP con Damián. Más encima la forest. Se permite buscar mucho, mucho. Damián, turno 1. Es la nácara para todos los mazos. Damián. Damián, por favor, de win. Sí. La senda blanca encima corta las habilidades de los Pokémon que tengan recuadros de regla. Los EX. Tienen recuadros de regla. Que la regla dice que si te debilitan a un Pokémon EX, tu oponente toma los premios. Ese es el recuadro de regla. Por eso se le corta las habilidades. Se viene el VIP. Un VIP, un VIP. Asumo que esto es un Charmander. Porque el brillo de tus ojos, bebé, no me deja ver. Eh, Charmander por dos, yo digo. Me la juego. Oh. Sí. Charmander por dos. Charizard. Radiante. Del Tiri. Sin Pidgey. Se cuida del posible Boss Order. Investigación of Professor Research. Ay. Charmander por uno. Sin el Charmander por dos. Needleball. Y del Vaso. Aparece directamente a la banca. ¿Quién? ¿Quién más que tú? Pidgey. William hace miedo por miedo al Boss Order. Baja doble Charmander. Leonardo. Walbridge. Walbridge. Charmander y Pidgey. Sin miedo. Aún le queda la habilidad del NTI. Para poder robar una cartita más. Llamo casi cuatro horas en directo. Y te hemos visto. Y te hemos visto. 10. Ronda 10. 11. 12. 13. 14. Topo 8. Semifinal. Si quieres que te ponga arriba por favor. Agradezco. 29 minutitos. Han pasado casi 30. Salvador Sanueva. Saludos. Saludos. Dime. ¿De qué país es el torneo? De un Brasil. Curitiba. Por eso está lleno de brasileiros. William hace miedo es brasileiro. Eso sé. Leonardo Valwitz. No lo sé. Creo que es gringo. Algo me dice que sí. Salvador Sanueva. Ultra bola. Va por... Agradezco. ¿Por quién? Ponentei. Ponentei Luminium. Luminium. Luminium podría ser. Ultra bola. Va por Luminium. Entei. Entei Luminium. Luminium Entei. Luminium Entei. Luminium. Luminium. Se toma su tiempo. William. Guarda huida. Cambio. Uno de los dos va a doler. ¿Cuál duele más? Charmander. Charmander. Eso revela que tiene a Pidgeot. En la mano. Ahora es Steel Stone. Perla de Acheio Forestal. Ya quemó el Partidario. Caramelo raro. Chorizar. Dos y uno para atrás. Para el Charmander. Radiante. Mi pana. Y se queda sin Charmander. Ni Charizard. Leonardo. Por dos turnos. Por lo bajo. Bueno por un turno. Por lo bajo. En el segundo. Puede bajar uno. Tratar de evolucionarlo. Se viene Pidgeot. Caramelo raro Pidgeot. Ya hizo el Vistar con el Luminium. Buscó. Damián. Objeto y herramienta. Vale. Pidgeot. Activo. Habilidad de Pidgeot. Buscó la Garotitia. Va por Charmander. Retira Entei al ataque. Olvidad de Entei. Energía de mano. 14 puntos de daño Está haciendo el 90 Ojo que con el Charizard podría debilitarlo Charizard EX Al Charizard EX Porque si Charizard EX debilita a Charizard EX Puede aparecer a otro Charizard EX Para debilitar a otro Charizard EX Es como el meme de los Simpsons Para la derechinha Para la izquierdiña Vale, mientras queda combate Me pongo Paraguay Mr. Toro Paraguayo Desaparece la cámara Y cuando desaparece la cámara Tengo que hablar más Pero no problema 35 minutitos Han pasado de combate Boss Order para el Charmander Y bye bye Charmander Opa Esto puede ser rápido O no Habilidad del Pidgeot Va por Mawai Boss Order Al Manafi Mawai Opa No puede retirar Salvador Sanuelo Charizard Dímelo Dímelo Una pregunta Los dados también sirven como marcadores de daño Si Para eso se usa Y como monedas Como todo Investigación de profesor ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Concedió? No Concedió Leonardo Valbrins Chale William Acevedo Avanza A la final No tenía mucho que hacer Leonardo Y se viene la gran final Final Ahora sí que sí Like Sus para más contenido de cartitas Pokémon Suscríbanse los que no están suscritos Y nos vamos a la final Vámonos Perros A buscar la final Porque no sé dónde empieza Ahí Tenemos dos conocidos En la final William Acevedo Versus Francisco Osorio Let's go Pero eso En el próximo vídeo